Amigos, el día de hoy se subió el primer capítulo de un podcast sin límite, un proyecto que llevo cocinando pues varios, 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 varios meses Y este, pues el día de hoy se estrenó, hoy subimos el primer capítulo, por aquí les voy a estar dejando la miniatura El podcast lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, es igual que lo encuentran de TikTok Y el proyecto se trata de historias motivacionales, historias de personas que tengan algo nuevo o algo inspirador para contar Espero, espero les guste, espero me apoyen en este proyectito que va a estar bastante bueno Va a haber personas del medio, personas que no tengan nada que ver con lo que hago Pero que, pues como les digo, tengan algo, pues que contarnos algo inspiracional o motivacional para contar una historia sin límite Y pues nada amigos, espero, espero les guste Les recomiendo que el primer capítulo lo vean completo Por ahí hubo algunos errores de audio, pero pues bueno, como siempre, en un proyecto nuevo salen errores Que ya estamos trabajando en ellos, pero, pues nada, ahí les dejo el capítulo, espero lo disfruten Y nos vemos, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.